Saca las llaves, vato. No, güey, pues si es mi carro, ¿cómo que saca las llaves? Saca las llaves, vato. No lo quiero hacer de pedo, vato. Mira, déjala, pa' hacer. Por favor. Usted no se meta, por favor. Por favor, yo soy de la estación. Órale, vato. Sale, sale. Dame las llaves, vato. Dale, dale. Órale, vatos locos. Para el video de hoy vamos a hacer Xolo asaltando carros en público. Vamos a ver qué reacciones de hoy agarramos, vatos. Ojalá este video, denle like si quieren mirar más videos de Xolos. Y pa, 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 pa. Let's go, amigos. Let's go. A ver, ¿cómo están las muchachonas aquí? ¿Cómo están las muchachonas? Ah, no, güey, compadre, eso sí. Órale, vato loco. A donde voltees. ¿Eso es un ranfla, vato loco? Sí, me lo acabo de comprar. La neta, me gusta su carro, vato loco. ¿Qué? ¿Me da rayta de volar a la línea? No, güey, no te conozco, vato, vato, vato. Dame rayta, vato. ¿Estás loco? No quieres problemas, vato. Ahorrase los problemas, dime rayta, vato loco. Estás loco, estás loco. Ya vete de aquí, corre. Andas drogado, andas loco, va. ¿Qué se ríe, vato? ¿Eh? ¿Piense qué chiste o qué? Ay, güey. Es un chiste, eh. Pero un chiste no muy chistoso, eh. De lo bueno. Así que, vato, no me haga ponerme panuelo porque hay problemas, vato. Ya vete, andas loco, morro. Vato, dame las llaves, vato, loco. No quiero problemas usted. Ay, dale, ay, dale, ay, dale. Quédate, quédate. Órale, vato, dame las, dame las, vato. Lo, lo, lo... Calvate, vato. No, llévate lo mejor, vato. No quiero problemas. Pues vale que no, vene, si no, ustedes, vato. Te vas a picar con esa navaja, vato. ¿Qué hago? ¿Le hablo a la patrulla o qué? Pues que si usted es lado de lo que hace carnal, pues tiene que hablar. O sea, los draguitos para allá. ¡Sale, compadre! ¡Sale, sale, está libre, está libre, compadre! ¡Sale para atrás! Todavía le dio salida, jefe, no, hombre. Todavía le dio salida. ¿Usted? Jefe, ¿galerías no sabe dónde está? Bájese el carro. ¿Qué traes, güey? Bájese, bájese. ¡Eh! Bueno, sí, oficial. Sí, me quitaron mi carro. Sí, aquí en el pueblo me bajó un vato. Va a pasar la línea, ¿eh? Sí. Sí, es del otro lado. Dígale que iba por Milano. La neta, vato, loco, me está gustando tu carro, vato, loco, ¿qué pedo? Ah, pues a mí también me gusta. ¿Me ha reído o qué? No te conozco, viejo. Me ha reído, vato. No se quiere meter conmigo, vato, loco. ¿Eh? 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 Toma, no, no, toma, tranquilízate, tranquilízate. No, no, tranquilízate. ¿Eh, vato? No, tranquilízate, llévatelo, llévatelo, no le haces, llévatelo. Está bien, está bien. No creo que vayne sin nada, ¿eh? No, no, no. Es una broma, jefe, es una broma. Bájese el carro, vato, usted me gusta ese vato. Me gusta su carro, bájese. Bájese, morro. ¿Qué traes, morro? Pues si es mío. Bájese. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Bueno! ¿Qué es el problema este, vato, eh? No quieres tener problemas este. ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer o qué? Bueno, voy a explotar a los tres ahorita, vato. Estás loco, a ver. ¿Eh, eh? ¿Qué es el problema? Ya, ya, vato, llévatelo. ¿Qué es el problema, vato? Llévatelo, pues. Sí, no, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es el patín? Sobre, sí, 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 ya, vete, pues, vete, vete. Trae un cohete, jefe. ¿Si lo miró? ¡Viva los vatos locos forever! ¿Qué traes, qué traes, qué traes, qué traes? Eh, vato. ¿Cómo estás jugando, vato? Sáquenla, sáquenla, sáquenla. Sáquenla. ¡Pas llantas, pal llantas! Anda bien drogado, hazte pa' allá. No me está tocando, vato. Eh, no quiero problemas. Anda bien drogado, hazte pa' allá. Sobre, sobre. Hazte pa' allá, ya, hazte pa' allá. Vete pa' allá. ¿Eh? Ya, ya, vete, pues, llévatelo, ya, llévatelo, pues. ¿Cuándo, vato, no, pa'? Llévatelo. No miro nada a este, vato. Ahí nomás, ahí nomás, ahí. ¡Vale, vato! Nice round, vala, este. Tu carro, vato. ¿Qué mal? Me está gustando tu carro, vato, eh. Qué bueno, a mí también me gusta. ¿Eh? Me estoy hablando, compa. ¿Eh? ¿Qué traes? Hace por allá, hace por allá. Eh, vato, me está gustando su carro, vato. ¿Estás drogado o qué? De la más buena, vato. ¿Neta? ¿Qué neta, vato? ¿Por rola o qué? Ey. Dame las llaves, vato. No te voy a dar nada, to' loco. Ey, no quieres problemas, vato, eh. No, 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 hace por allá, hace por allá. No quieres problemas, vato. Hace por allá. ¿Qué pedo con este, güey? No, para el paro ya no se nos llena de... ¿Me vas a hacer paro o qué? No, yo lo tomo yo. Órale, vato, usted, dame las ranfas o quiere tener problemas, vato. Ey, guárdate eso, vas a dispararle a alguien, compa. Toma, ya, llévatelo, llévatelo. ¿Qué? Pero ya vete, pues, ya vete, ya vete, ya vete. ¿Eh? Ya vete, pues. ¿Quieres problemas o qué? Ya vete, pues, ya vete, ya vete. ¿No quieres problemas? Ya, vete, vete, ya. Me ha ido un disparo, vato. Ah, pues, vete, pues, ya. Bueno, amigos, ojalá les hubiera gustado este video. Aplástenlo donde quieran para que miren atrás de las escenas. Ha sido otro episodio de Ramburgush TV. Lego. Lego. Lego.